¿Cómo lo voy a hacer, Lore? Yo no me atrevo a decirle a mis papás. Sí, pero tienes que hacerlo, Dulce. Hay cosas que yo no te puedo ahorrar. Ya sé. Bueno, vamos por partes, ¿no? Pues, Lore ya lo sabe. Creo que después habría que decirselo a Santi, luego a su mamá y, pues, al final a Don Lupe. Ay, Dios mío. Esa es una pesadilla. Se me acabó la vida. A ver, no digas eso, Dulce. Se te complicó, sí. Y te cambió para siempre. Pero ahora vas a tener que ver cómo lo haces para seguir estudiando y ayudando a la fonda. Y, además, cuidar y educar a tu hijo, sacarlo adelante. Ay, qué coraje me da, Dulce. ¿Cómo puedo pasarte esto? Perdóname, Lore. No, no, no. No es para que me pidas perdón. Ya mucho tienes como para que yo venga a regañarte. Además, mira, todos te vamos a ayudar. Por eso somos una familia. Dulce, mi papá se va a poner furioso conmigo. Bueno, es verdad. Puede que al principio sí. Pero luego se le pasa. Ya sabes cómo es él. Yo te aseguro que va a adorar a tu bebé. Va a ser su primer nieto. ¿Qué pasó, niñas? ¿Qué tanto están desmorreando? Pa, don Lupe. Hola. ¿Qué, niñas? ¿Qué? Te iba a abrir la puerta. No sabemos que estabas ahí. ¿Hace mucho que llegaste? No, mi hija. Apenito se abrió la ventana, pero hace rato que las oigo plática y plática, como periquitos. ¿Y ahora qué? ¿Les comió la lengua a un ratón? ¿Y qué tanto escuchó de nuestra plática, don Lupe? Nada en especial. Nada más las oí cochecheando, pero de qué, quién sabe. ¿Y tú por qué tan calladita, Dulce? Ustedes me están ocultando algo, ¿verdad? ¿Qué es? No, pa. No, no te estamos ocultando nada. No. Tienen cara de pillas. Yo las veo muy sospechosas. A ver, confiesen. Bueno, está bien, pa. No te queríamos decir, pero ya que insistes, estamos haciendo planes para la boda. Ah, sí, sí. Esas cosas que a las mujeres nos vuelven locas. Sí, ya sabe. Que los vestidos de la madrina, que el lazo, que las flores. El pastel. Sí, que a mí me toca esto, el otro. Sí, ya sabe. Buenas cosas de mujeres, don Lupe. Ah, qué bien. Bueno, eso me da gusto. Te vas a ver tan chula vestida de novia, amiga. Y más gusto me da que el novio sea olegario. Ese muchacho sí vale la pena. Es un buen hombre y muy buen partido. Sí, ¿verdad? ¿Qué es tú, mi dulce? ¿Tienes algún problema? No, papá. ¿Por qué lo dices? Pues, porque tienes muy preocupada a tu madre y ya sabes que ella tiene un sexto sentido tremendo. No, no, dile que no. Nada pasa, todo bien. ¿Y la escuela? ¿Las calificaciones? ¿Cómo vas? Como siempre, papá. Todo en orden. Ya decía yo. Bueno, y se me lo quita y te compré un regalote. ¿Un regalo? Sí, mija. ¡Minti! ¡Ven a verlo! ¡Papá! Pero no es para que llores, mi preciosa. Tú te lo mereces porque eres la mejor hija del mundo. ¡Qué bárbaro, don Lupe! Ahora sí se voló la barda. Está padrísima, papá. Qué buena onda. ¿Tú no dices nada, mi amor? ¿Que no te gustó tu regalo? Claro que me gustó, mamá. Está preciosa. Pues entonces, mija, no te veo tan animada que digamos. Perdónenme, es que... Es que me da mucha pena con ustedes. Yo no puedo aceptar un regalo como este. ¿Pero por qué no? Pues... Pues porque yo... Porque a ella le preocupan mucho los gastos y que hagan estos gastos. Sí, sí, papá. Es que la situación no está... No está como para endeudarse como con algo así porque ustedes tienen muchas deudas, ¿no? Nada que no se pueda solucionar echándole ganas como siempre. Además, ya te dije, mi hijita, que esto más que un gasto es una inversión. Ya tiene tiempo queriéndote comprar una computadora para tus tareas. En esta época ya no hay alumno que no necesite una. Y como tú eres tan buena estudiante... Tu papá te la está dando con mucha ilusión, hija. ¿No le puedes hacer el desaire? Claro que no. De ninguna manera. Además, tú te mereces eso más, mi princesa. Ya, por favor. No digan eso. Pero ¿por qué no, mi hija? Siempre has sido una buena niña. Cumplida, bien portada. Es tuya, mi reina. Y aprovechala como Dios manda. Piensa que es parte de tu futuro. Gracias, papá. Mamá, los quiero tanto. Perdónenme. Pero, mi hijita, ¿dónde vas? Mami, tú tranquila. ¿Qué pasó? Pues, yo no sé. Creo que fue mucho para ella. Pero ustedes son un amor. Yo me encargo. Dulce, ¿estás bien? No. ¿Cómo voy a estar bien? ¿Ves lo que acaba de pasar? Sí, sí, sí. Pero no puedes derrumbarte así enfrente de mis papás. Y menos ahorita que no se ve nada, Dulce. Sí, manita. Tienes que ser fuerte. Es que no puedo. Nomás de ver en la cara me muero de vergüenza y de culpa. Vieron la ilusión en la cara de mi papá. Soy de lo peor. Que no valgo nada. No, Dulce, no puedes decir eso. Tú vales mucho. Ni modo que por un error en tu vida pierdas tu valor. Oye, no eres ni la primera ni la última que pasa por esto, Dulce. Y lo superan con coraje y con valentía. Please, no te me caigas. Gracias, Lore. Me dejan solita un ratito, por favor. Sí, sí, claro. Vente, Lore, vamos a hacerle un tecito, ¿sí? Te quiero. Hola, Nico. Hola, Dulce. Perdón, no te vi. Estaba en mi tablet. ¿Estás triste? Bueno, mira, yo te puedo animar. Justo ayer encontré una palabra que seguramente... ¡No, Nico! Deja de buscarme palabras, ¿ok? No tiene caso. ¿Por qué hiciste eso? Porque es la verdad. No es justo que te pases todo el día buscando palabras lindas para alguien que no vale la pena. Yo sé que lo haces porque me quieres y porque te enamoraste de mí. Pero yo no soy quien tú crees, Nico. Bueno, Dulce, te... Escúchame, ¿sí? Yo no sirvo. Yo no merezco que un niño tan lindo como tú me quieras. Tú te mereces a una niña... una niña buena. No alguien como yo. Dulce, pero es que ¿cómo puedes decir eso? Tú sabes que para mí eres lo máximo. ¡No, Nico! Escúchame, ¿ok? Tú te equivocaste. Todos se equivocaron conmigo. Y muy pronto van a saber cosas de mí y te vas a dar cuenta que no valgo nada. Así que, por favor, ya no malgastes todo eso tan bonito que tienes dentro. Olvídate de mí y búscate otra niña que sí se lo merezca, ¿ok?